Más de cinco meses tiene el pueblo hondureño de estar esperando su documento de identificación nacional DNI, ya que supuestamente no existe material para su elaboración y este viene desde Polonia. Y al registro llegan unas 1.500 personas al mes reclamando, ya sea porque lo han perdido o lo han asaltado o por primera vez. Tienen que pagar un valor de 200 lempiras al Estado para reponer una identidad. Es un poco tedioso el trámite realmente, la gente viene desde las 6 de la mañana, los comienzan a atender a las 8 y prácticamente cuando te sucede eso, tienes que perder todo el día para poder hacer eso y las reposiciones se atienden solo en la tarde de lunes a jueves y la primera vez los jóvenes que recién vienen a sacar su identidad es en las mañanas de las 8 a las 12 del día. Entonces hay un retraso de cinco meses, parece que hay algunos problemas para poder imprimir esas escuchadas, que incluso las primeras se imprimieron en Polonia, imagínate. Tanto las personas que esperan este documento urgentemente para sus trámites legales, también los tramitadores se ven afectados, por lo que le piden a los diputados que aceleren la elaboración de este documento. Para mí es algo preocupante, ¿verdad? Porque ha venido gente de Estados Unidos por su tarjeta de identidad y le gusta que en un mes viene dos meses, ya tenemos cinco meses que no hay tarjeta de identidad. Yo creo que eso ya es demasiado, ¿qué hace con los gobernantes? ¿Dónde están los gobernantes de nuestro país? ¿A dónde están los diputados de Atlántida? A eso voy yo, los diputados de Atlántida, pónganse las pilas para el rito a las personas, hombre, ya es demasiado, que cinco meses no venga una tarjeta de identidad. ¿De dónde viene la gente? ¿De todas partes? De todas partes, Dolanchito, porque todos son seisbeños, se han ido a vivir allá porque a veces más bajo el costo de la vivienda, ¿va? Pero yo digo, diputados de Atlántida, ya es tiempo que se pongan las pilas por el rito a las personas. Tal y como el problema de las licencias de conducir, igual ocurre con la DNI, aunque el gobierno ha anunciado que en este mes de junio se empezarán a imprimir las mismas en la ciudad de San Pedro Sula y Capital de la República, con equipo adquirido recientemente. Creo que ya estaban imprimiendo acá, incluso escuché una noticia hace unas dos semanas que tenían una máquina donde iban a imprimir 1.200 por hora. Imagínate si eso quiere decir que las de un mes las podían imprimir en una hora, pero también tengo entendido que eso es un proyecto que lo van a iniciar a mediados de junio. Yo escuché, bueno, leí la prensa y la máquina de las cédulas está en San Pedro Sula, que ellos van a entregar cédulas, más de 2.000 cédulas van a entregar diarias, porque la máquina está en San Pedro. ¿Para cuándo impide? Para en julio, en junio, perdón. En cámara, Jonathan Nielsen les informa, Rubén Boni. Gracias. 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 Gracias.